La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que preside Javier Villestein absolvió al ex Ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, ordenando su inmediata libertad. El fallo fue resuelto frente a un recurso de casación interpuesto por el ex Ministro Prista contra el fallo que lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias en agravio del Estado. El ex Ministro se haya recluido en el penal Piedras Gordas en Ancón desde el 9 de octubre del 2014. Es evidente que reconocer la inocencia de Aurelio Pastor evidentemente permite restituir una libertad que indebidamente había sido negada y sobre todo reivindicar el libre ejercicio de la abogacía. Él fue condenado por ejercer su profesión y la Constitución prohíbe eso. Nosotros agradecemos que se le haya hecho justicia en esta oportunidad porque, como repito, no sólo la justicia hace lo más importante que puede hacer que es devolverle la libertad a un inocente, sino que marca un precedente para que de hoy en adelante un abogado pueda ejercer con la seguridad que le da la Constitución. Quien ejerce su profesión correctamente no puede ir a la cárcel. Y eso es lo que hizo Aurelio Pastor, ejercer su profesión correctamente. ¿Eso significa que de inmediato saldrá libre? Hoy día debe salir en libertad. Así como se mete a la cárcel a la gente el mismo día, y rápidamente, con esa misma velocidad, se tiene que devolver la libertad. Así que esperamos que regrese con su familia en algunas horas más. Gracias. 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 Gracias.